La violencia política que acontece en Jalisco y que ha recrudecido en este proceso electoral hasta arrebatarle la vida a un diputado presenta altos niveles de impunidad según registros de la Fiscalía. Incluso, de los 13 asesinatos de mayor impacto cometidos contra actores políticos jaliscienses, solamente tres cuentan con indagatorias que fueron a consignaciones o judicializaciones y son también las únicas con detenidos. La decena restante de los homicidios persisten sin acciones contundentes de Fiscalía para castigar a los responsables, ocho por estar en investigaciones aún abiertas sin detenidos y un par porque ni siquiera tienen indagatoria. Entre los homicidios en impunidad, sin casos concluidos ni capturas, están del año pasado el de Saúl Galindo, legislador del PRD, el de Salvador Magaña, coordinador del MC en La Huerta, y el de Miguel García, coordinador de Morena en Casimiro Castillo. De 2015, el de Javier Galván, delegado del Issste y expresidente del PRI local, sin consignaciones ni detenidos, a pesar de que se habló de seis capturas. De 2014, el de Manuel Gómez, alcalde de Ayutla del PAN, y en Cabo Corrientes, el de Carlos Orozco, exalcalde del PRI, y Juan Carlos Gordián, regidor PRIista. De 2011, sigue sin detenidos ni consignaciones, el homicidio de Javier García Morales, exdiputado del PRI e hijo de Javier García Paniagua y nieto de Marcelino García Barragán. En dos homicidios, la Fiscalía no abrió un caso pues no los consideró de su competencia, el del diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, en 2014, y el de Humberto Ortiz, expresidente de Morena en Jalisco, hace dos años. Mientras que tres homicidios sí tienen detenidos y consignaciones, el de Héctor Salazar, de 2013, regidor en Cabo Corrientes de MC, Jesús Gallegos, en 2013, secretario de Turismo en este gobierno del PRI, y Feliciano García, en 2015, regidor del PRI en Tlaquepaque.